¡Gracias por ver el video! 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 se le ocurrió esto, y dijo, che, ¿por qué veo este tema? ¿Tiraron otras ideas? ¿Querían emprender algo juntos? ¿O surgió exclusivamente por esto? ¿Y cuánto tiempo le llevó la maduración de esta idea? Siempre fuimos, con los socios que tengo, tres personas que queríamos emprender, y siempre habíamos barajado diferentes ideas, pero cuando vimos esta problemática, y que no estaba siendo atacada a través de una aplicación en Argentina, porque en Europa nosotros cuando investigamos ya existen varias, como To Go, Karma, hay otra que se llama We Save It en España. Dijimos que, bueno, como en Argentina no estaba siendo atacada a través de una aplicación, decidimos hacerlo. Y básicamente entre los tres, un día nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de encarar el proyecto? Empezamos a investigar alguna factory local que nos pueda desarrollar la aplicación, porque, bueno, los tres nos dedicamos al sector de finanzas, ninguno es desarrollador ni nada, así que tuvimos que terciarizar eso. Y una vez que conseguimos el contacto, pusimos la inversión necesaria para hacer la aplicación, y entre los tres a pulmón nos pusimos, renunciamos a nuestros trabajos y nos pusimos a buscar restaurantes de nueve de la mañana a lo que sea. Ahí está, dijiste algo muy importante. O sea, primero tener una idea, entiendo que, bueno, me estoy haciendo un preconcepto, ¿alguno de ustedes estaba casado con hijos o algo de eso? ¿O estaban los tres solos? No, los tres solteros. Los tres solteros, buenísimo. Eso es, digamos, a favor para tomar una determinación de dejar los trabajos. Pero la verdad que tomar el riesgo, el piletazo, como le decimos, dar el piletazo, es decir, largo mi empleo actual. Los tres largaron el empleo actual y dijeron, bueno, nuestro proyecto, nuestro sueño, nuestra idea, la tenemos que llevar adelante, y nos dedicamos a full a esto. Habrá sido toda una decisión, porque, digamos, no está bueno dejar un trabajo, y sobre todo somos argentinos, ¿no? Vivimos en Argentina y está complicadito siempre. O sea, nunca encontramos un buen momento para... No es que dejás un trabajo y a la vuelta de la esquina conseguís otro. Entonces, digo, que muy buena la decisión, la valentía, por no decir otras palabras, y le pusieron garra, evidentemente, y los tres al mismo tiempo decidieron dejar. Sí, 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 como vos decís, por suerte, no es que estábamos casados y nos podíamos dar, capaz, ese lujo de a esta edad renunciar, pero no deja de ser una decisión difícil que te llena de nervios. Los primeros, el primer tiempo, hasta hoy en día, es todo muy a pulmón. Hay muchos días en donde capaz nos encontramos nerviosos, porque obviamente es el negocio de uno, uno no está en un trabajo donde capaz, nada, estás como más contenido. Acá salimos los tres a capa y espada a buscar restaurantes y a ver cómo sacábamos esto adelante, pero bueno, de a poco va tomando forma. Los tres venían del mundo financiero anteriormente, hubo bien estudiado eso, y cómo fue, bueno, el plan de negocios, me imagino que es lo que menos les costó armar, ahora y todo el tema de financiamiento y qué necesitaban, y si armar algún tipo de ronda, etc. Para la startup, para el momento cero, dijeron, bueno, eran capitales propios o family and friends, como se dice habitualmente, o recurrieron a algún tipo de crédito, o algo así, para bancar el proyecto de programación, etc., de la aplicación. Claro, lo primero que hicimos, como os decía, fue armar un modelo de negocios, lo tratamos antes de contratar la factory para hacer la aplicación, tratamos de validar el modelo de negocios, nada, viendo si realmente había mercado para esto que queríamos hacer, y una vez que más o menos los números daban y considerábamos que era factible, la primera inversión de la aplicación la hicimos con capital propio, ahorros nuestros de los trabajos, y bueno, después una vez que hicimos la aplicación y ya empezamos a salir y teníamos restaurantes, llegó la hora de hacer la primera ronda, que bueno, se terminó asociando un inversor, Juan Ignacio Abuchlid, que es el presidente de Invertir en Bolsa, que ahí bueno, sí fue presentar ya un modelo de negocios, una proyección, y toda la negociación de las acciones, el equity, que se le ceden a la persona, a cambio del dinero que invierte en la aplicación. Sí, sí, ahí vamos a llegar a esa parte también. ¿Cómo hicieron la investigación de mercado? O sea, ¿algún ente externo los ayudó o se dedicaron ustedes a también capa de espada horas y horas y horas y dijeron que tenemos que buscar, sondear y validar con conocidos, con empresarios? O sea, ¿cómo fue esa etapa de investigar el mercado? Porque pensá que nos están escuchando un montón de dueños de pymes que se ven reflejados desde sus comienzos, un montón de emprendedores, startups o gente que quiere, dice, bueno, ¿cómo hago para desarrollar mi empresa? ¿Cómo hago para que mi sueño se cumpla? O sea, bueno, estamos dando herramientas de cómo un equipo de amigos, tres amigos, decidieron, planificaron algo y se lanzaron. Entonces, estudiaban algo, trabajaban, dejaron sus trabajos, apostaron todos por el sueño, viste, te estoy llevando paso a paso, vamos a hablar obviamente de la empresa y cómo están actualmente, etcétera, pero digo, está buenísimo porque le damos herramientas a la gente como para que nos gusta dar eso, viste, siempre algo les va a quedar a los que nos ven y nos escuchan. Bueno, no, básicamente lo hicimos solos, empezamos, me recuerdo, empezamos en diciembre a recorrer, empezamos por la zona de microcentro, a patear, así propiamente dicho, y a entrar a los locales y ver si realmente quedaba comida después del mediodía, comida fresca al día que preparan y bueno, hoy en día, más con la situación actual, la demanda es muy volátil, hay días que capaz el restaurante logra vender todo y hay días que capaz no vende nada, entonces por eso el gastronómico no puede decir, bueno, hoy produzco menos, mañana produzco más, es como que tiene que tener un estándar porque capaz un día vende mucho y un día vende poco, entonces empezamos eso, caminando, entrando, viendo si quedaba algo de comida, si era verdad, por otro lado, también íbamos estudiando en paralelo las aplicaciones de afuera, tratábamos de ver muchos videos, conferencias, capaz el CEO de 2go que ya es enorme, está como en ocho países en Europa, tratábamos de ver lo que decían, en ver cómo habían arrancado ellos, que también al principio les había costado mucho, así que hacíamos esas dos cosas en paralelo y una vez que vimos, bueno, hay mercado, hacemos la aplicación, empezamos directamente, armamos folletos, me acuerdo como 10.000 folletos y dijimos, bueno, los tres ahora tenemos que salir a presentar la idea y a decir, ahora mirá, estamos desarrollando esto, creo que te puede servir, en X cantidad de tiempo nosotros salimos al mercado y obviamente al principio no tener el producto en mano es complicado porque todos te dicen te tenían que creer, pero mostrame algo, claro. Claro, tienen que creer en vos, cómo es, te miran con desconfianza que, a ver, y no lo juzgo porque que entra en el local y dicen, mirá, tengo esta idea, le mostrás un... Un folleto, un flyer. Claro, un flyer, estamos por lanzar esto al mercado, afuera funciona, yo creo que vos te puede venir bien pero se te quedan mirando y muchos te dicen, bueno, vení cuando ya haya salido, hay algunos capaz, lo que se llama en las cargas los early adopters, son los que creen en vos desde el principio y dicen, sí, contá conmigo porque me gusta, es una imagen green, yo, hay muchos que los conectábamos también por el lado de cuidar la comida, muchos de los que me conocían, sí, a mí siempre me educaron de chicos a no tirar la comida, así que me sumo, a mí siempre algo me sobra, así que en vez de tener que tirarlo porque muchas veces lo tengo que tirar, me copa la idea de al menos poder dárselo a alguien a un precio más reducido. Y aparte, disculpame, un paréntesis, el imaginario colectivo, ah, no vendieron, se guardan la comida y me la venden al otro día que no va a estar fresco, entonces, te valida que tenés comida fresca siempre porque lo que no usaste en el día lo estás vendiendo, entonces al otro día es comida fresca otra vez. Claro, en definitiva, la aplicación es como un seguro que te demuestra que el restaurante realmente vende comida fresca porque lo que le está quedando del día lo está liquidando con vos, entonces es como un sello de calidad, por ejemplo, hay muchas panaderías que a última hora liquidan, no sé, por ejemplo, facturas surtidas lo que le quedó del día y es un sello de calidad porque realmente vos decís, bueno, capaz que vuelvo del trabajo, compro algo con un 30, 40% de descuento y sabés que mañana el producto es nuevo, no hay posibilidad de que lo reutilice. Claro, muy bueno. Así que nada, fue así hasta que salimos al mercado en abril con 30 restaurantes más o menos que publicaban todos los días, un poquito menos. ¿Y de qué zona, perdón, solo microcentros estaban concentrados al principio? Claro, decidimos salir solo por microcentro y algunos por Palermo, pero como éramos tres era muy complicado, no nos daba el tiempo tampoco de salir con muchos restaurantes y tratamos de salir como en zonas focales, no queríamos salir muy esparcidos, entonces dijimos, bueno, concentrémonos en microcentro que la gente capaz puede salir del trabajo y llevarse algo barato para la noche o bien después de las dos de la tarde si salís tarde de una reunión podés aprovechar y comer algo barato, entonces decidimos salir por esa zona. Pero bueno, mucho a prueba y error, ¿no? Fuimos mejorando, puliendo y dándole color al modelo de negocios también a medida que íbamos avanzando en el tiempo. Sí, contame cómo, o sea, vos hiciste, ustedes hicieron investigación de mercado de restaurantes, pero cómo les iba a llegar al consumidor final, cómo les iba a llegar la propuesta, esta propuesta de valor que estaban teniendo porque es algo innovador y desconocido, digamos, en este mercado, cómo relevaban también personas de empresas o como decís vos, que salgan de la oficina a las dos, tres de la tarde y compren algo o que se lleven algo para, o salgan del trabajo a las cinco de la tarde y compren algo para llevarse a la casa, relevaron algo, o sea, cómo fue la investigación de mercado como para tener penetración en el consumidor final, cómo hicieron esa parte. Claro, en realidad al ser un marketplace nosotros empezamos a concentrarnos por el lado de la oferta porque decíamos no podemos, al menos lo que nosotros creíamos y creemos hoy en día es si querés lanzar una aplicación que no deja de ser un marketplace porque tenés oferta a un lado y demanda del otro, decíamos no podemos lanzar algo así sin tener oferta porque si no un consumidor que puede ser cualquiera de nosotros entra, no tenés restaurantes y ya automáticamente la das de baja por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces primero nos concentramos por el lado de los restaurantes y mientras tanto también íbamos comunicando la idea pero capaz más a amigos, a conocidos. A eso iba, a eso iba. ¿Cómo validaron desde el consumidor? Obviamente oferta, demanda, después sí, hay que comunicar, meterle marketing, AdWords y redes y Instagram, me imagino, con todo, pero digo, ¿cómo generás demanda con inversión y todo? Viene en un ratito, pero digo, la primera etapa cómo investigaron el mercado con restaurantes, cómo validaron justamente con consumidores finales o con potenciales consumidores, ¿viste? Decís, che, amigos, justamente, bueno, amigos, empresas, ¿cómo? Claro. ¿Y qué feedback iban teniendo? ¿Cambiaron algo de la idea original gracias al feedback o validaron siempre 10 sobre 10 la idea que tenían? Fuíamos comentando la propuesta, decíamos básicamente en forma muy criolla, mirá, estamos por lanzar esto, ¿vos te interesarías, lo consumirías? Si pudieses comer de golpe un poco más barato después de las 2 de la tarde o bien capaz al mediodía porque hay muchos restaurantes que cuando nosotros íbamos a presentar la idea nos decían, mirá, yo ya sé que me sobran entre 5 y 10 ensaladas por día, entonces yo ya te las puedo poner desde la mañana a un precio de descuento y usar la aplicación a modo de cobertura, entonces ahí también nos iban surgiendo con el ping pong de los restaurantes, mirá, puede servir como cobertura también y que la vendan en horario habitual, muchos decían, no bueno, pero yo ya sé que me sobran 10 ensaladas, entonces directamente te lo pongo desde las 12 del mediodía y estas 10 sé que van a un precio más barato a través de la aplicación, entonces cuando comentábamos eso muchos nos decían sí, porque la verdad que hoy en día si la gente puede comer más barato, está increíble, nos decían, la única contra que veíamos y que hoy en día capaz que es un limitante que ahora en adelante también ya lo vamos a corregir, es el hecho del take away, nosotros por ahora hoy en día solo somos una aplicación que tenés que ir a buscar la comida del restaurante y estamos viendo que muchos clientes se piden, se mandan por así decirlo con las empresas conocidas hoy en día a buscar la comida con nosotros, podés comentar, compran ellos otra aplicación y llaman un Rappi y dicen che, andame a buscar el sushi entonces muchos recién decían si, bueno, viene un Rappi o un Globo a buscar el pedido entonces eso también nos fue dando feedback de los consumidores a decir, bueno, tenemos que lanzar delivery en algún momento pero queríamos salir viste, step by step hacerlo en forma ordenada pero bueno, íbamos recolectando feedback así de amigos, conocidos, le pregunté a mi ex jefe donde yo trabajaba qué opinaba a ver si también nos podía dar una mano en cuanto a experiencia de alguien capaz más grande que sabe más de negocios y los puchos que íbamos recolectando así de gente lo fuimos tratando de amoldar a cómo íbamos armando la aplicación porque también la queríamos armar para que sea fácil de usar y decíamos si vos cómo lo harías te molestaría que tenga esto, aquello obviamente partíamos de la base de querés comer comida barata después de las 2 de la tarde o después de las 10 de la noche o en el caso de ese restaurante en todo el horario pico obviamente decían sí y a partir de ahí bueno, y cómo te gustaría que sea la aplicación íbamos tratando de recolectar lo que podamos para ir armando un producto acorde a ellos la experiencia de usuario digamos también con la plataforma bueno, cuando empezaron a maquetar digamos tuviste que maquetar la app entonces dijimos bueno, vamos con la aplicación a decir los primeros pasos pensaron en cómo era la experiencia del consumidor más allá de la oferta todo lo administran ustedes o el restaurante puede ingresar y cambiar ofertas o todos los días tienen que cambiar ustedes las ofertas el restaurante el restaurante tiene su propio back de la aplicación donde ellos pueden controlar pero hoy en día la realidad es que están muy a full durante todo el día y capaz que nos manejamos vía teléfono decir miren me quedó esto o para los próximos días capaz que el tipo te dice me sobre estoqué con determinado producto entonces poneme esto a descuento porque si no lo vendo le voy a tener que tirar en algún momento y nosotros ya se lo manejamos eso fue uno de los errores al principio capaz que nosotros nosotros creíamos que los restaurantes iban a estar más pendientes de andar subiendo las cosas hasta que nos decían no es que no la quiero usar pero si por 10 ensaladas estoy a full vendo 300 no puedo tengo 300 mesas que atender o sea tal cual no puedo dedicarme a las 10 y andar cambiando los productos en la plataforma aprender cómo se usa cómo poner un loguito o sea todo este problema operativo que mientras estábamos hablando yo me lo iba imaginando por eso te lo estoy preguntando digo cómo abordaron esa parte operativa que está buena por eso te decía que fuimos aprendiendo también sobre la marcha porque apenas salimos capaz que pecamos de inocentes por así decirlo en creer que iban a tener tiempo cuando en realidad no lo tienen entonces directamente hoy en día tenemos un equipo y nosotros mismos que vamos manejando los dashboards de todos los restaurantes bueno y cuántas personas son hoy en la compañía ¿empezaron ustedes tres y nadie más o empezaron con alguien más? no, no somos nosotros tres después se sumó previa a la inversión que te comenté Ignacio Abuchdid se sumó un tercer socio que es amigo nuestro de toda la vida que puso un capital mínimo a cambio de un porcentaje accionario después vino Juan Ignacio y hoy en día tenemos un equipo de cinco comerciales son toda gente chica de entre 20 y 25 años que bueno se sienten atraídos capaz por el mundo tech de startups y les divierte capaz trabajar más en un ambiente así y no estar en una empresa grande y la verdad que son muy buenos ¿y los comerciales que hacen? ¿desarrollan restaurantes? los comerciales claro se encargan principalmente de presentar la propuesta a los restaurantes de adherirlos a la aplicación cada uno tiene su cartera es un trabajo igual muy independiente en donde ellos manejan también parte de sus horarios y los restaurantes tienen contacto directo con ellos y bueno ellos son los encarados de adherirlos de negociar lo que haya que negociar los platos que haya que subir se encargan es como un trabajo donde ellos son sus propios jefes en ese sentido porque manejan sus tiempos mientras se cumplan las metas que todos tenemos obvio ¿cómo tenés me imagino un proceso comercial que ya tenés una inducción para las personas comerciales que se van cargando o sea que van sumándose al equipo de ustedes ¿están en un espacio físico determinado? ¿están en algún tiene una oficina central algo donde trabajan o cada uno va en home office los chicos? se hace mucho home office pero también tenemos una oficina mínima que en realidad es la casa de uno de los socios que bueno justo los hermanos más grandes ya se mudaron hay espacio y la verdad que nos viene bien ahorrarnos el alquiler hoy en día de una oficina que no la necesitamos y transformamos dos cuartos que están ahí los transformamos en oficinas donde los días que los chicos no hacen home office trabajamos todos desde ahí la reunión comercial la hacen desde ahí está buenísimo y hace cuánto tiempo exactamente que ya están desde que lo lanzaron a hoy cuánto tiempo pasó ya lanzamos el 11 de abril así que desde ahí ya estamos operativos y hoy en día bueno como te decía lanzamos con 20 30 restaurantes y ya tenemos 220 que están publicando diariamente todos los días y hay otros que capaz alternan algunos días a la semana la utilizan otros días no porque capaz que tienen más demanda y logran canalizar todos sus productos sin la necesidad de utilizar la aplicación pero fijo fijo 220 y esos 220 o sea tienen que tener contacto prácticamente diario con ustedes a no ser que alguno te haga una planificación semanal o mensual no sé si habrá pero digamos prácticamente por el tema del volumen de productos que pueden disponer para la aplicación es casi diario el contacto tenemos contacto más semanalmente semanal capaz donde hay muchos que tienen menú del día que se dice que lo marcan capaz que preparan muchos menús del día dicen mira de lunes a viernes voy a estar preparando estos platos y capaz que preparan X cantidad de menú del día y me dicen bueno por las dudas andan metiéndome tantos a un precio de descuento porque bueno como decía está todo muy volátil lo que es la agenda pero más semanalmente si obviamente cuando hay un pedido siempre estamos en contacto es como muy familiar por así decirlo claro ¿cómo estás? Pepe te llegó tal pedido va a pasar a buscarlo tal usuario a tal hora o se va a mandar un rapi o un globo ah cuando alguien hace un pedido en la aplicación ¿ustedes le tienen que avisar al restaurante o tiene otro sistema que le avisa de alguna forma? no le llega un propio mail ellos tienen su dashboard que le salta la alarma todo sin embargo de vuelta por las dudas como están a mí a veces que no pueden estar con la pantalla prendida de la PC ahí al lado y metemos un llamado solo para hacer una doble confirmación siempre nos dicen si lo acaban de mirar chicos bárbaros chau abrazo y ahí va la pregunta antes de la tanda te doy una pregunta porque vamos a un corte ahora el volumen de clientes diarios que tenés o mensuales ¿cuántos usuarios ya tenés en la aplicación? descargas hubieron más de 50.000 usuarios activos que se hicieron la cuenta y demás estamos alrededor de los 5.000 ¿y diariamente cuánta gente consume aproximadamente? y diariamente hoy estamos más o menos en los 100 pedidos diarios 120 pedidos diarios ah bastante y bueno si claro si tenés que reforzar con llamados así tenés un tema no digo siempre pensando en el tema operativo tenés un call center claro tenemos que estar todo el tiempo pendientes con todos nosotros muy bien estamos metidos bueno Santi la verdad que un lujo lo que nos estás contando las herramientas que estás ofreciendo acá a nuestros oyentes y bueno y a los que nos ven porque siempre digo lo mismo no puedo innovar necesito necesito cabeza fresca de 25 años así creativo yo no soy ya soy un ciudad grande Generadores TV es la radio que se ve porque nos ven y nos escuchan así que vamos a la tanda por favor enseguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 Lo que viene lo que viene es el CIDETRAC de CIDRA 1930 es la CIDRA Premium de la familia Cubellier que también tiene otra CIDRA emblemática como es CIDRA del Valle que es la que consumimos casi la mayoría ¿no? Pero ¿por qué te digo lo que se viene el CIDETRAC? Porque quiere empezar a ganar terreno este CIDETRAC va a empezar a recorrer varios eventos gastronómicos y va a estar disponible también para contrataciones con el correr del tiempo los espumantes los espumosos las burbujas comenzaron a ganarle terreno a la CIDRA ya sea en reuniones de amigos de cumpleaños de fiestas y hasta incluso en las reuniones de fin de año en los brindis de Navidad y Aero Nuevo por eso el CIDETRAC la idea nueva que tiene CIDRA 1930 es empezar a posicionarse a recuperar el terreno de ser el brindis de las fiestas pero también empezar a copar terreno y a demostrarle a los gastronómicos y a los consumidores que la CIDRA se consume todo el año y ojo que hay varios tragos con CIDRA que te vamos a ir contando a lo largo de estos minutos de puro branding OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNNP 1336 espacio cedido por la dirección nacional electoral vamos a poner la argentina de pie Sergio Massalván Abuelnovich candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 OMFIT la primera cadena de gimnasios low cost premium de la argentina www.onfit.com.ar espacio cedido para la dirección nacional electoral somos los que creemos que los valores no se negocian somos el respeto por el que piensa diferente somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto candidatos a presidente y vicepresidente de la nación lista 135 juntos por el cambio ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la dirección nacional electoral que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el congreso Rubén Pollo Sobrero diputado provincial primera sección Néstor Pitrola diputado nacional lista 133 frente de izquierda unidad conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV estamos al aire nuevamente con Jorge lo que voy a pedir por favor es la placa de herramientas como para arrancar con todo con el tema del día estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos yo muy bien vos estás muy mal de la garganta estoy mal de la garganta sí pero nos abandonó Mavi hoy Mavi pobre le mandamos un gran saludo justo la muela de juicio la mató creo que la tenían que sacar una muela de juicio de ser hiper doloroso pobrecita así que bueno así combina 7 compañías aunque la garganta no es lo hoy no funciona el todo bien la muela de Mavi la garganta de Jorge no hacemos un ser humano completo es que estos cambios de clima nos están haciendo estragos contame por favor qué nos trajiste hoy hoy traje indicadores indicadores de recursos humanos me gusta hablar de indicadores en general sabemos que todo lo que no se mide no se cambia o al revés por la positiva si medís y cuantificas podés mejorar podés cambiar podés tomar decisiones podés variar podés hacer un montón de cosas y en recursos humanos hay si se quiere algunos indicadores muy conocidos que son los que se suelen utilizar son tres ausentismo accidente de habilidad accidentes laborales básicamente por decirlo así y todo lo que tiene que ver con rotación de personal entiendo son los tres que se suelen este tomar como parámetro de referencias pero hay muchísimos otros que hacen a que la empresa pueda empezar a tomar decisiones en cuanto a lo que es la gestión del capital humano que hacen digamos puede dar herramientas diferentes a las compañías para tomar algunas decisiones algunos son muy simples de hacer y lo podés hacer en el histórico rápidamente como por ejemplo facturación sobre dotación o facturación sobre nómina donde te dice cuánta gente tengo y cuánto estoy facturando entonces rápidamente podés hacer un histórico y ver hacer un un gráfico y decir bueno en esta época gasté demasiado en nómina facturé poco y vas teniendo la comparativa por ahí me adelanté un poquito y no sé si todos tenemos claro lo que es un indicador ¿no? podés reforzarlo por favor a ver siempre hay una palabra que se dice en lo que es son indicadores y que tienen que ver con que sea concreto que sea medible que sea realista o asequible es la palabra en realidad pero que sea realista y sobre todo que sea relevante o sea no pongamos indicadores por poner porque no tiene ningún tipo de sentido decir voy a medir a ver cuánta gente capacité en el último año ¿ah y hacés capacitaciones? no, no hago entonces ¿para qué ponés ese indicador? si no estás haciendo nada de eso entonces tienes indicadores que tengan cierta lógica sí o tampoco llenarnos también le dicen los KPI famosos o sea tampoco llenarnos de indicadores que después nadie va a leer o sea armar un tablero de control de indicadores con 100 variables y que nadie los va a leer ni no va a haber ningún mando medio ningún CEO de compañía que se vaya a tomar tres días para leer indicadores vamos a estar siempre atrás sí pero porque están de moda los tableros de gestión y los tableros de comando y hablar de todo lo que es este BI o todo lo que tiene que ver con este sí control y gestión e indicadores perdón así estoy y a veces es más por seguir una moda y decir bueno voy a usar Business Intelligence voy a usar ahora hay muchas herramientas gratuitas también que te permiten hacer grafiquitos y demás y si no las lees y si no tomas decisión a partir de eso el Power BI está no las uses está invirtiendo mucho en marketing y que reemplace al Excel y dice usando las funciones de Excel lo hacemos más bonito pero también podés tener mil gráficos de algo pero si no los lees y no los no los usamos como una herramienta justamente para crecer y para poder modificar algo te quería decir algo que ya lo hemos hablado de hecho Celica tiene un producto que es súper potente y a mí me fascina desde que lo desarrollaste con tu equipo cuando hablamos de indicadores que creo que va a aplicar perfectamente el tema de siempre le ponemos metas a los comerciales y no medimos con indicadores las metas ni le ponemos metas a los otros recursos de la compañía si vos decís bueno mi departamento de administración tiene esta meta mi cobranza tiene esta meta y así podemos medir la productividad la eficiencia de los recursos humanos que tenemos y por qué no por qué no medir cobranzas por qué no medir administración por qué no medir al de logística por qué no medir siempre medimos a los comerciales porque tienen metas comerciales justamente valga la redundancia y esto es facturación pero creo que ahí aplica perfectamente para el tema que trajiste hoy si justamente la idea es como primer paso poder poner foco en los problemas no necesariamente tienen que ser problemas que sean del área de recursos humanos o de ventas pueden ser problemas de netamente administración o de control de gestión o de auditoría o de stock o lo que a uno se le ocurra de producción y si uno empieza a analizar cuáles son los distintos problemas por ahí a partir de ahí puede decir bueno a ver qué datos tengo qué datos tengo de producción qué datos tengo en administración qué datos puedo controlar de cobranzas de pago a proveedores de facturación el dato que sea y a partir de análisis de esos datos uno puede decir bueno ordeno toda esta información hago una recopilación de todo lo que me trae si tengo sistemas si tengo varios Excel perdidos por todos lados que es lo que suele pasar un Excel para una cosa un Excel para otro y voy cargando y no necesariamente tengo un software de gestión y si lo tengo muchas veces lo miran los jefes o responsables de cada una de las áreas y es raro que alguien lo mire integrado que haga el transversal de toda esa información y ahí sí decimos bueno tengo toda esta información tengo todos estos datos bueno qué indicadores voy a medir qué indicadores voy a mirar cuáles son los relevantes nos ha pasado en varias compañías que cuando uno habla con un gerente general o un presidente un CEO dice no para para yo quiero mirar estos cinco datos los realmente importantes son estos cinco estos siete estos ocho estos mensuales estos trimestrales estos semestrales bueno Santiago viene de la parte de finanzas y es lo que has estudiado y muchas veces pasa esto de decir bueno quiero saber toda esta información y comerme todo esto y realmente hay que partir las cosas y empezar a verlo por partes y no necesariamente este todo junto porque muchas veces tenemos demasiada información y no podemos tomar ninguna decisión con tanta información así que es justamente la herramienta de hoy estos cuatro pasos para poder empezar a trabajar a través de indicadores ¿no? decir bueno cuál es el foco del problema qué dato puedo conseguir para qué sirve ese dato y cuál voy a terminar midiendo es algo bastante sencillo que se puede hacer en todas las áreas de la organización eso es lo importante que no 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 centralizar algo sino que podemos abrir por áreas después sí tener algo centralizado pero poder que intervengan los indicadores en todas las áreas de la compañía como para lograr la eficiencia que es lo que nos cuesta tanto a todos así que bueno muchísimas perdón por la voz Juan pero bueno no 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 es complicado no pasa nada ya te dije que entre tu voz y la muela de Mavi no hacemos un ser humano entero así que bueno te agradezco muchísimo y bueno vayamos un día de esto podemos hablar ya te lo tiró el temita como a veces tiramos temas de lo que estamos hablando del producto que han hecho tan relevante y decir bueno cómo medimos la eficiencia y cómo le ponemos metas a diferentes áreas de la compañía que no sean exclusivamente las comerciales con todo gusto que es divertido o sea aparte es una herramienta más porque todos necesitamos mejorar así que bueno gracias Jorge como siempre con todas las semanas y esto va a estar colgado por supuesto en generadores.tv como todas las herramientas y el programa obviamente y bueno gracias por los comentarios y suscríbanse a nuestro portal y bueno después seguimos con con el temita de capital humano tan interesante bueno Santi ¿qué te pareció? vos que venís de este mundo de los indicadores sobre todo así que ya tenés experiencia no hace falta que te digamos nada vos justamente no, no sí, sí pero como decían es necesario saber cuáles hay que medir pero después implementar y tomar decisiones a partir de eso y no quedarse solo como decían con el gráfico y no hacer nada porque si no es que son tentadores los gráficos los paneles de control bueno esto puedo ver esto puedo ver aquello es tentador armar capaz un powerpoint con toda la data y tenerla ahí después decir bueno y ahora ¿qué hago? yo he estado presente en empresas donde estábamos con el presidente de la compañía con ClickView capaz lo conocés con Click y vos claro de dos sistemas diferentes que tenían de administración porque tenía plantas industriales bombas hidráulicas y todo esto se llevaba a un gran tablero ese gran tablero tenía 30 gráficos que leer al mismo tiempo o sea los KPIs que estábamos hablando recién eran 30 que era imposible que alguien les haga el seguimiento porque nadie lee todos los días 30 indicadores para tomar una decisión diaria de algo o sea pero ya llegaba un momento que ni los leían visualmente estaba buenísimo y perdón a la gente de Click que de hecho los conocemos pero o sea visualmente estaba buenísimo me parece que hay que educar más al empresario a ver los realmente importantes y decir bueno y escalonar bueno el CEO de la compañía tal vez mira estos 3 o 4 después los mandos medios empiezan los directores mirarán estos 4 o 5 el gerente 3 el jefe tal y tener también una transparencia en la información que eso es como hablamos de economía colaborativa hablemos de economía de información también compartamos información y seamos más transparentes en las organizaciones porque es la forma que todos vamos a crecer quería hacer un pequeño impas te voy a dar un regalito de Daniel que es nuestro auspiciante de lados Daniel tenés un par de kilos de helado mil gracias sabes que hago los tengo siempre acá adelante en la mano y termina el programa y no me doy cuenta y los regalo fuera del aire entonces hoy les decía bueno te los quería regalar igual siempre se los regalás al invitado no no eso sí pero los regalo fuera del aire entonces digo soy un tonto porque los tengo acá y me los pongo acá para no olvidarme entonces te los iba a regalar al principio del programa pero dije bueno ahora les invitamos a sumarse también al movimiento Winning y está buenísimo después los conectamos así se suman con todo gusto y no sé si hasta Cañón podría servir con los sándwiches ojo con los sándwiches porque tienen periodos tienen fechas me imagino que también se puede llegar a hacer algo mirá ya estamos haciendo negocios en vivo muy bien bueno no perdón nosotros no hacemos negocios estamos presentando nada más haciendo el puente con los chicos estábamos hablando de la logística como decíamos como es la entrega justamente como va a ser el delivery de esto y que están reformulando ideas internamente con Rappi o con una empresa diferente en la cual van a poder van a poder participar van a poder participar con ustedes para la entrega de los productos como lo están viendo eso claro ahora para octubre vamos a hacerte un relanzamiento de la app vamos a cambiar completamente el UX la experiencia del usuario y en paralelo vamos a lanzar el delivery o sea yo que ya me la bajé la tengo que volver a bajar no 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 es una actualización que vas a poder hacer a mediados de octubre y más que nada el delivery lo vamos a lanzar porque veíamos esto que la gente tenemos un chat en la aplicación que muchos nos preguntan che hay delivery es solo ir a buscar o me lo pueden mandar y también en paralelo veíamos que mucha gente se pedía un Rappi y un Globo entonces dijimos bueno claramente el cliente es todo entonces hay que amoldarse a las necesidades de ellos y vamos a lanzar el delivery terciarizándolo con una empresa que se llama Rappi Boy así que lo vamos a arrancar con ellos vamos hablando con un par pero bueno por ahora lo vamos a hacer en conjunto con ellos y bueno ver ahí cómo tracciona la cantidad de pedidos porque la verdad que mucha gente lo está pidiendo y hay que hacerlo y hay que hacerlo sí obvio tenemos que adaptarnos al cliente ahora voy a hacer una pregunta te voy a matar con la pregunta pero es algo que nunca he hecho en este programa y es una mentira porque hago siempre la misma ya te dije no soy creativo vamos a hacer la pregunta generadora porque nos matamos con el nombre de generadores TV porque somos grupos generadores tenemos generadores TV y hacemos la pregunta generadora o sea no innovamos mucho no nos matamos con el nombre pero la pregunta generadora es es muy difícil la llama emprendedora ¿qué es ser emprendedor para vos? ¿se apaga alguna vez la llama emprendedora a la que están con tus amigos y emprendimiento startups ¿te arrepentís de ser emprendedor? no, no para nada la verdad como te digo siempre quisimos hacer algo propio y la verdad que yo creo que la idea lo complicado es mantenerlo y no caerse a la mitad porque capaz que uno tiene una idea o un producto lo desarrolla y siempre al principio es complicado hoy en día es complicado y uno tiene que saber sobrellevar los nervios de golpe decir no sé esto está complicado o no va a caminar o cómo se viene el panorama va a estar cada vez más difícil y siempre está el diablito que te tienta a decir bueno volvé a donde estabas antes que estabas cómodo pero es cuestión de saber apagar esas voces y meterle para adelante yo creo yo creo que es eso la idea si uno la tiene hay que hacerla yo soy somos más capaces de la filosofía de si tenés algo sacalo al mercado no esperes a tener el mejor producto del mundo porque si vos decís si vos postergas la salida para tratar de sacar algo perfecto no salís nunca o cuando saliste ya tenés una competencia entonces es preferible que salgas con lo que en la Jera salicen un MVP un producto mínimo viable testearon el mercado aunque tenga fallas aunque sea algo sobrio y a partir de eso y perfeccionando de hecho hoy en día la aplicación es bastante simple es rudimentaria por así decirlo por eso ahora recién se viene toda la actualización con el delivery y demás porque dijimos tenemos esta idea y desde que se nos ocurrió a que la lanzamos pasaron 3, 4 meses y Santiago todas las voces perdón todas las voces que tuvieron en el medio cuando lanzaron en Instagram en Facebook vos hablás de estos comentarios negativos o estas cuestiones que salieron que generaron bastante ruido por lo que estuve viendo en notas periodísticas y en internet digamos de alguna forma criticando que como con la idea fantasma de que vendían comida que había dejado la gente y por otro lado que era comida que por ahí hubiesen donado y todas estas cosas hicieron mucha campaña para comunicar lo contrario para comunicar realmente contanos un poquito cómo te sentiste con eso porque te iba a haber generado algún ruido y por otro lado cómo lo solucionaron porque ya sé que se apagó pero por eso te pregunto sí siempre estuvo la gente que nos apoyó que le encantó la idea que se suma la causa de no tirar comida y también obviamente apareció como decís la gente que de golpe tira comentarios como decir bueno pero como decís que están vendiendo comida que quedan los platos de la gente y es algo que luego le dices y ya te causa gracia porque es evidente que no también muchos nos decían bueno pero están lucrando con comida que se tendría que donar te decían muchos y lo que nosotros decimos y nos mantenemos es en Argentina se tiran 16 millones de toneladas de comida nosotros no venimos a competirle a las donaciones de hecho hoy en día por temas logísticos los restaurantes no donan primero porque esa se tiene que hacer cargo de la logística y segundo porque si la comida supongamos llega a tal lugar y en tal lugar termina en mal estado el garrón se lo come al restaurante por así decirlo entonces es lo que se está tratando de cambiar con la ley donal pero hoy en día está complicado el tema de las donaciones y bueno nosotros venimos a combatir el desperdicio de que se deje de tirar comida porque los números están son 16 millones en toda la cadena y en la parte en la pata final un millón y medio de toneladas entonces nosotros venimos a complementar e invitamos a las donaciones de hecho hay muchos restaurantes que están con nosotros que también donan comida dicen no mirá yo tales días dono tales días con ustedes pero bueno nosotros venimos a complementar esa pata y ustedes colaboran con el proyecto plato lleno claro estamos en contacto con plato lleno en contacto con nilus también y toda la gente y los restaurantes que donan está bárbaro de hecho nosotros también ya tenemos pensado lanzar campañas de fomentar eso y demás y estamos totalmente a favor no venimos a a competir y esto está 100 concentrados en el centro microcentro o ya tienen planes a mediano plazo corto a mediano plazo de tomar otras zonas nosotros ya tenemos restaurantes por bueno todo lo que es microcentro Almagro Recoleta Palermo Villacrespo Belgrano y Núñez principalmente y bueno y de a poco ir creciendo hay muchos restaurantes que ya se contactan con nosotros además de los comerciales que tenemos que se adhieren al app por motus propio bueno también tenemos además de restaurantes muchos almacenes dietéticas que como bueno justo decías antes son productos con fecha de vencimiento y capaz que tienen una tanda de determinado no sé yogur con sucaritas por así decirlo que le vencen y dicen che mirá tengo 40 y me vencen en dos semanas entonces bueno los empiezo a liquidar a modo de promoción a través de ustedes para no tener que terminar tirándolos si o hago un pack o hago lo que fuere pero el tema que el negocio si es creativo se puede apoyar en la app de ustedes como para para hacer más también eficiencia lo que decíamos anteriormente lograr la eficiencia y bueno y tener dentro del desperdicio buscar la pata rentable digamos también con la explica hubo mucho ruido político nos trataron de tildar que estábamos de un lado político y no del otro y nosotros esto no es político nada que ver nada que ver ni uno ni el otro nosotros nos enfocamos en nosotros tratar de venir a crecer a pulmón lo que estamos haciendo y nada más hay algo que que lo dije más de una vez y me gusta repetir esto nosotros los pymes emprendedores los que vivimos de lo nuestro los que somos independientes nos acostamos a dormir el 31 y el primero nos levantamos con una pila gigante de cientos de cientos de miles miles lo que fuere de costos fijos tenemos que seguir trabajando esté quien esté pase lo que pase o sea que adhiero absolutamente a esto pensamos en nosotros tenemos que seguir trabajando hay las variables incontrolables nunca las vamos a controlar o sea que tal cual no podemos hacer nada con esto pero contarle a la gente al que está escuchando que tiene un comercio así que se le ocurre justamente están dentro de las zonas de influencia primero cómo es la aplicación dónde los encuentran y cómo se pueden conectar con ustedes no obviamente con nosotros se pueden conectar vía redes nuestro instagram es winim.ar winim.ar o a través de la landing page que es winning.com.ar a través de ahí nos pueden mandar un mensaje y cualquiera de nosotros se pone en contacto con ellos para adherirlo o lo que necesiten a disposición y esto y el negocio cómo es ustedes el restaurante pone una promo le cobra una comisión al restaurante paga el usuario final lo paga a través de ustedes le paga directo al lugar cómo funciona la gente bueno nosotros cobramos una comisión por venta al restaurante y la gente puede pagar tanto en efectivo como con tarjeta a través de mercado pago es decir mercado pago es el bueno que hace la conexión eso es lo que nosotros cuando comentabas al principio cómo desarrollamos la aplicación nosotros en un principio agarramos la aplicación de afuera hicimos más o menos un copy paste pero afuera bueno es todo con tarjeta y acá en Argentina tenemos que dar la opción porque la gente todavía maneja mucho efectivo no es como afuera entonces tenemos ambas opciones que vos puedas hacer como una reserva en la aplicación vas al local y pagas en efectivo o directamente pagas con tarjeta y lo vas a buscar y después usted tiene el acuerdo con el comercio digamos por otro lado en cuanto a la comisión claro claro sí lo que son los pagos a través de tarjeta se hace un split automático con Mercado Pago Connect que en nuestra cuenta Mercado Pago se nos deposita la comisión y a ellos no y lo que es efectivo facturamos a fin de mes reprolijo claro buenísimo aparte no interviene el consumidor final que es lo más importante como para que más gente utilice y se vuelque a esto y sobre todo cuando dijiste anteriormente 50.000 descargas es un montón es un montón están desde abril y sin mucho marketing sin mucha comunicación digamos masiva que está bueno también claro todo lo que como decíamos antes lo del marketing ahora con el lanzamiento del delivery que vamos a hacer ahí vamos a empezar a hacer a pisar un poco más fuerte bastante más fuerte y bueno la idea obviamente si el delivery vamos a mantener ambas opciones de hecho en la aplicación nueva digamos en el nuevo rediseño vas a tener la opción take away o delivery y bueno si ya querés el delivery ahí sí el usuario va a tener que pagar un monto mínimo del delivery del delivery obvio tal cual no pero no pero genial la verdad que sigue siendo barato igual porque hoy en día muchos están pidiendo un rapi favor claramente porque les conviene comprar por un win y mandarse el rapi que comprarlo por rapi por así decirlo sí claro el rapi favor está buenísimo Jorge alguna pregunta más bueno Santi la verdad que un lujo tenerte acá espero que que sigan creciendo gracias vamos a a estar en contacto porque esto periódicamente nosotros queremos bueno tuvimos un primer encuentro como decimos siempre el tiempo es tirano y se nos huele acá en generadores tv una hora no alcanza pero digo bueno cuando hagan el relanzamiento más allá de tenernos como medio para tener una boca más de expendio para ustedes de comunicación después los links que usamos acá los viralizamos así que lo que necesiten cuente con nosotros que está buenísimo y poder colaborar con ustedes en una startup así tan interesante y por otro lado después programar una nota en un futuro para ver cómo fue el relanzamiento ahora con más marketing todo lo que están emprendiendo ustedes y la verdad que un lujo perdóname Juan yo no entiendo por qué algún restaurante le dirá que no ah claro cuando te dicen que no por qué te dicen que no te dicen que no porque realmente es una cosa que digo pensando como un dueño de un restaurante digo a ver me queda esta comida que la voy a tener que tirar porque no me queda otra porque no está buena porque no la puedo guardar el no a qué y hay muchos bueno hay muchos que directamente la donan toda claro que está bárbaro y hay algunos yo creo que algunos te dicen que no porque todavía capaz no somos lo suficientemente conocidos de hecho hay algunos que nos dijeron que no que hoy en día ya están adheridos y chochos claro pero yo creo que viene más por ese lado capaz al ser todavía algo que recién arrancamos y bueno capaz que algunos dicen bueno prefiero esperar un tiempito y ver cómo se desarrolla van a llegar tarde van a llegar tarde no no todos todos se pueden sumar todos se pueden sumar los van a estar esperando los que quieran sumar con los brazos abiertos sí sí y bueno y lo interesante de esto que hay que hacer creativos porque como dijiste antes si tenías una dietética o sea no solamente un restaurante o sea que sí 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 que todo lo que tenga comercio de productos alimenticios digamos lo que están comercializando es tienen la oportunidad de encontrar con con la aplicación y sumarse a las ofertas usted le suma a ellos le va a sumar es una herramienta para que ellos también eficienticen su negocio así que bueno me parece que es el valor agregado que tenemos con acá bueno Santi mil gracias mil gracias a ustedes y por haber cortado tu tarde y venir a vernos por favor un placer bueno como siempre decimos Jorge buenas tardes Tincho Javi gracias a todos un saludo grande a Mavi que te mejores y que puedas hablar la semana que viene gracias a Daniel gracias a Daniel Helados a Cañón que nos acompaña como siempre y bueno el martes próximo en generadores.tv la radio que se ve de 16 a 17 les deseo buena semana para todos y bueno mañana mañana tengo el cumpleaños de Sofi mi hija así estoy muy contento no le voy a decir feliz cumpleaños anticipado pero anuncio que es su cumple y le hago el el baile que te gusta así que bueno nos vemos y nos escuchamos la semana próxima chau chau Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. ¿Qué significa el crypto? ¡Gracias!